hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este mafia definitiva edición para playstation 4 vamos a ver cómo podemos avanzar qué es lo que podemos ver qué es lo que podemos lograr el juego va muy 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 avanzado 21% del juego así que nada chicos va súper avanzado bueno no recuerdo bien que tenía que hacer a vale sí sí lo recuerdo y 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Con esta no llega allí, tan lejos, yo creo. Con este arma no llega. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apenas tengo balas! ¡Joder! No da bien. ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son cuatro! Bueno, yo me creía que sí que le había dado a ese Estoy muerto Estoy muerto Está más o menos bien Pero... Estoy muerto ¡A cubierto! ¡Ahí! ¡Este será tu fin! ¡A cubierto! ¡Tengo su atención! ¡No, mierda! ¡Ah! ¡Ah, me aleé allí, en la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, es este. ¡Gracias! 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 Tengo que escapar de aquí, como sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo puedo bajar? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Hay tres tíos ahí! ¡Está escopeta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te quemes! ¡Joder! fíjate Mirad, mirad como arden allí como arden pues... que quiera que te diga tío vamos a ver No voy a hacer nada aquí No voy a hacer nada desde Desde arriba Simplemente me voy a coger el fusil de francotirador Y me voy a ir para abajo Porque arriba no hago nada Porque no dejan de aparecerme más y más Escolta Pues nada Sigue a Frank Y a su escolta O sea, nada Cogemos el fusil ¿Es la primera vez que disparas? ¡Esos cócteles! ¡Démosle calor! ¡Buenos dos, escapullo! ¡A cubierto! ¡Aquí! Aquí ya no hago nada ¡Aa ¡Aquí ya no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bueno! ¡Foff! ¡Bueno! ¡A cubierto! ¡Vamos a recargar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vale, por ahí y por detrás no puedo pasar, o sea, tiene que ser por ahí, por donde está el coche No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No hay que hacer nada por arriba. Está todo aquí abajo. Está todo aquí abajo. Y tengo que llegar en el coche ese. A base de cócteles y de mierdas. Vale, tampoco puedo ir por detrás. Ah, es que... Vamos a ir para abajo, directamente. Vamos a ir para abajo. Vamos a ir. Vamos a ir. Los del ción tienen pinta demasiado No, 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 no. No, 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 no. He intentado ir a lo gonzo, digo a ver si me sale así, pero no, así no puede ser. Tienes que irte escondiendo poco a poco y que está difícil, joder. Tienes que irte escondiendo. No habrá otra forma de llegar allí. Sí. Los del avión tienen pinta de mafiosos. ¿Cuándo acabarán? Tengo un vuelo que coger. En cuanto saquen al prisionero ese, digo yo. No, hay muchos que no parecen policías. Lo voy a ir. Gracias. Gracias. ¡Molotón! ¡Buscar mejor ángulo! ¡Ya! ¡Molotón! 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 No llega tan lejos esta... ¡Molotón! 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 ¿Y si me montaron el coche? ¿Y si me montaron el coche? ¿Qué me estás disparando? ¿Y si? ¿Qué? 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 Mierda, joder. Por favor, no. Mierda, joder. Lo encontré. 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 Gracias. Gracias. Gracias.